Más de dos semanas es el tiempo que han estado brotando aguas negras de una alcantarilla ubicada en la vialidad Arroyo de la Plata, a escasos metros del reconocido Museo de Guadalupe. De acuerdo a vecinos de la zona, desde el primer día en que el agua comenzó a salir, se reportó al Ayuntamiento de Guadalupe, así como a la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas. Sin embargo, el Ayuntamiento aseguró que es competencia de la Giapaz. Ante lo anterior, los comerciantes y habitantes de la zona han tenido que vivir con el fuerte olor, que no solo es molesto, según comentan, sino que también afecta a los comercios de la zona. Nos afecta principalmente en el olor y el dolor de cabeza que le da a uno, porque más al rato está el calorón, el sol, y se siente más el olor. Y aparte de eso, pues es un foco de infección, porque se viene muchísima mosca. Mi opinión es que sí huele muy feo y pues hay comercios de comida y pues sí, se pasan, hay que llamarle la atención a las autoridades, que no está bien, es un foco de infección para todo mundo, tanto para los que vamos pasando como para los automóviles, los que vienen a tomar alimentos aquí. Afecta mucho el olor hacia aquí el negocio y nuestros clientes, o sea, pues ya tiene varios tiempos y que estaba aventando el agua, de hecho apenas ayer vinieron a querer arreglarla, pero vinieron, la levantaron y ahí se retiraron. Entonces sí nos afecta bastante lo que es el olor y más que nada que es un lugar turístico. Imagínate, llegan los turistas y recibirlos con ese olor, pues como que sí no se vale. Pues que afecta el olor y pues que sí es un poco desagradable que pase la gente y estén, pues pasen y el olor y sea de, pues un foco de infección. Con imágenes de Luis González, para Meganoticias Zacatecas, Patricia Sánchez.